Pues ahora nos tocó aquí Cáscara con la banda miércoles de básquetbol. Hay varios chavillos ahí, por lo menos para mí chavos que les gusta el básquet y eso me da gusto. A mí me agrada que practiquen un deporte, el que sea, el deporte que quieran practicar, pero en lugar de andar en vicios, pues es mejor practicar un deporte, está más padre. Y hay retas, están las retas aquí, a mi izquierda están los sentados, ahorita que salga el balón les muestro. Buena canasta, miren acá hay banda, estamos retando el famosísimo Zamora con su porra. Pues aquí estamos, vamos a acercar un poco la toma a ver si se ve mejor, yo creo que sí. Canasta, de Asunción, Fabián, está jugando con su hijo y no sé el otro quien sea, no lo ubico. Creo que es otro, o si es otro. Canasta. Fíjeme, se va a alejar un poco la toma para que se vea la jugada. Ahí se ve. Canasta, entró. si entro pues hoy es este 14 de julio del 2021 de la cancha central de basquetbol de escape de las lunillas municipio de Chetla, estado de Puebla pasó de fuerza ese esa jugada me dele bastante la espalda alta de que estuve cuidando a ese de azul si pesa yo quedo grabado ¡Gracias! 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 Entró pareciera que no quería entrar pero pero así pero ¡Gracias! vamos a pausar porque ya acabo una reta no se estuve cargando me duele me duele acá un poquito nomás no, pero el chavito nomás le hiciste así adiós es que es mucha inercia mucha fuerza no, pero es que también como ponga uno el pie uno de ellos todavía le falta maña yo veo a tu hermano y me acuerdo de ti les faltaba maña acomodar el cuerpo el super samora contra el chon ese de gris ¿cómo se llama? ¿eh? no, yo no los conozco al de gris al otro de negro no los ubico ¿y les dicen qué? ¿quién está haciendo? ¿por lo que fue el? ¿no? dice que les dicen los choquis eso les decía yo que uno entero pero no, es que están jugando los otros también este agacho cuando te sacan les explicaba yo que pues que el alumbrado lo pusimos nosotros nosotros nos cooperamos pero cuídenlo es que yo el rato que llevo aquí ya los vi que chutaron tres veces y duro si no lo cuidamos nosotros ¿quién? el alumbrado lo pusimos nosotros por eso me atrevo a decirles cuidarlo en algún momento les va a tocar a ustedes también poner al ámbar pero hay que cuidarlo pero los llamé a todos ahí al centro esto lo estoy grabando en 4K este lo ves en la pantalla estoy chido abarca muchos migas pero lo subo con modelos no hay bronca pero viste mira cuando se obscurece le doy donde está oscuro y lo aplanan viste como lo aplan pero es de especial la función de celular ¿no? si si es de 64 megapíxeles por eso graba en 4K y vas ni te pelan están jugando ellos solos tú ahora ahí así no no entre ¡Gracias! ¡Gracias!